Estrellas de más clave en Oaxaca, México Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida Y andale, andale Correspóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores finquidos? ¿Para qué quieres amores finquidos? Tengas tu edión Chaparrita todas las noches te sueño Y andale, andale Correspóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores finquidos? ¿Para qué quieres amores finquidos? ¿Para qué quieres amores finquidos? Tengas tu edión Chaparrita todas las noches te sueño Y andale, andale Correspóndele a mi amor